hola familia regresamos con un evento para la comunidad que sé que les va a encantar un evento muy fácil y lo único que tienen que hacer como siempre les he mencionado es invertir su tiempo tal vez unos 10 15 minutos máximo y van a poder participar en este evento que les traemos este es el evento de la sala de voice y nos regresamos al discord he mencionado en unos vídeos pasados que queremos comenzar a usar la sala de voice de la voz más seguido más que nada para ayudar a los nuevos jugadores explicándoles qué es lo que tienen que hacer creo que es más fácil que esos jugadores entiendan cómo jugar si uno de nosotros comparte nuestra pantalla y les explicamos ciertas cosas del juego ya lo hicimos como dos o tres veces pero como ven no hay mucha acción estamos haciendo este evento familia para ver si podemos lograr que más jugadores con experiencia se metan aquí el canal de voice y estén ahí esperando que tal vez llegue un jugador nuevo a preguntar algo esto lo hace mucho en el canal oficial de a plan si vienen acá aquí está el café y miren aquí están conectados platicando hablando sobre el juego sería una forma muy bonita familia de ayudarnos y es lo que queremos hacer así es que vamos a hablar sobre el evento qué es lo que tienen que hacer para poder calificar para el premio y bien tienen que ser miembros el canal de te score desde el mes de diciembre del 2021 queremos evitar una estafa que tal vez unos jugadores empiecen a crear cuentas nuevas en el de score entren y sean los ganadores queremos recompensar a los jugadores que ya han estado un tiempo con nosotros por eso pusimos esto si entraron durante el mes de diciembre del año pasado o antes van a poder calificar el primer paso el siguiente tienen que ser de nivel a blander pro director o ejecutivo también que tienen que hacer familia es comprobar que han estado activos en el canal no es cosa de que estén activos todos los días pero si han ayudado a un jugador le han respondido una pregunta a un jugador o han compartido una noticia de a plan o están haciendo preguntas sobre el juego antes del mes de enero así es que desde diciembre del año pasado hacia atrás se han hecho estas tres cosas van a poder calificar para el premio como queremos que haya mucha participación familiar vamos a tener tres premios pero antes de que se me olvide quiero agradecer a urban y mesi siempre mesi porque me ayudaron a hacer este evento ya hablé de todo esto y no hable bien de que es el evento el evento es de que los jugadores nos den ideas de qué nombre le podemos poner a esta sala un nombre que significa algo para la comunidad y como queremos que muchos jugadores estén involucrados en este evento vamos a tener tres premios familia y miren esto el ganador se llevará 50 mil uplex segundo lugar 30 mil uplex tercer lugar 20 mil uplex dígame si no vale la pena participar quien no necesita upex todos los días yo sí como les dije lo único que tienen que hacer es invertir su tiempo llenar este formulario y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer aquí les comparto cómo vamos a escoger a los ganadores y todo dependiendo del número de participantes haremos una selección de los mejores nombres y dejaremos que la comunidad de hablan barrio latino decida los ganadores cuando estoy hablando con mesi y urban y como quiero que ellos también participen esto fue lo que decidimos si solamente participan 15 jugadores o menos ellos van a tener la oportunidad de participar también mesi y urban si tenemos más de 15 participantes ellos no van a participar y me van a ayudar a seleccionar a los mejores nombres del canal de voz y la comunidad va a decidir quién va a ser el ganador aquí lo que voy a hacer también una vez que acabe de editar este vídeo voy a cambiar este vídeo esto lo hice para explicar de lo que tienen que hacer pero le voy a cambiar aquí al vídeo este que estoy haciendo ahorita voy a poner el link aquí por si quieren ver otra vez las instrucciones aquí es donde tienen que poner el nombre le pondríamos a esta sala y por qué si solamente hago un comentario o respondo algo parecido a esto la posibilidad de que pase a la segunda etapa va a ser muy muy baja aquí pongan su número de usuario en el juego su nombre de texto cuando entramos al texto muy fácil de averiguar eso nos regresamos al texto lo único que tienen que hacer familia aquí en la parte de arriba mano derecha donde pongo mi nombre y me dice que tengo 246 resultados y tengo la opción de poner el mensaje más viejo el 321 pero si me sigo subiendo a miren aquí estoy yo todo feliz en fin así se busca lo que haríamos nos vamos al documento y ponemos a mes no necesario tener la fecha familia exacta pero como la encontré pondría yo en el 221 marzo del 2021 una captura de actividad en el texto responder una pregunta de un jugador voy a tener que cambiarle aquí en esta sección y mencionar que tiene que ser antes de este mes tiene que ser del mes de diciembre del año pasado hacia atrás es cuando tienen que subir esa captura esto es lo que podemos hacer a continuación si nos regresamos al export lo que podemos hacer es irnos a los tutoriales info útil vamos a ver si respondí a alguien antes de este mes a ver a ver a ver familia que tenemos por acá a mí por ejemplo aquí ayude quien a mis human y tenía un problema con con el juego algo le pasó lo que le recomendé es que mandara un correo mensaje a los de support para que ayuden con con el problema que tiene este jugador lo que puedo hacer es tomar una captura una vez que tome la captura y la ponga mi computadora lo que tenemos que hacer es regresarnos al documento y aquí voy a subir esa captura que acabo de hacer aquí la subo como pueden ver puse que estoy ayudando y listo cuando manden el documento familia vamos a poder ver esta foto esta captura que subieron espero que este ejemplo les ayude esperamos que muchos de ustedes participen no se les olvide leer esta parte para ver si van a poder calificar o no y si apenas entraron al canal no se preocupen vamos a seguir haciendo eventos como estos lo que queremos es seguir ayudando a los jugadores nuevos y esta es una forma de recompensar a los jugadores que han estado activos durante los últimos 10 meses bueno familia esperamos con ansias sus ideas sus recomendaciones y sé que la comunidad escogerá el mejor nombre para el canal de la voz y lo vamos a celebrar en grande muchísimas gracias familia nos vemos despuesito en el discord